¿Qué es la gente de otros lados? ¿Qué es la gente de otros lados? De todo el espíritu y la amabilidad entrerriana, los paisajes, el río. Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Clavo mi remo en el mío, creo que he visto una luz al otro lado del río. Bueno, este año la modalidad es muy cerca de la aldea Valle María. El evento transcurre en la aldea Valle María en el camping y remamos en la zona entre Valle María, Alvear, toda una zona de islas que también pertenecen a todo el complejo de Predelta, ¿no? Del gran humedal y que el primer día por la noche tenemos la cena con sorteos, el tradicional locro del 25 de mayo y el día domingo remamos hasta el Parque Nacional, recorremos y bueno, y estamos un poco ahí con la gente de Parques Nacionales y ahí terminamos el recorrido el domingo 25 alrededor de las 15 horas más o menos. Sobre todo creo que no todo está perdido, tanta lágrima, tanta lágrima y yo soy un vaso vacío, oigo una voz que me llama casi un suspiro. Viene muchísima gente de muchos lugares como de San Juan, lugares que tienen muy poca agua, hay gente que rema desde Santiago del Estero, de Bariloche, Misiones. Este año vienen de Formosa, Mar del Plata, todo lo que es la provincia de Buenos Aires y la provincia nuestra de Entre Ríos, como también Corriente y Santa Fe. Siempre el grupo de amigos siempre está, somos gente que nos encontramos durante todo el año en otros encuentros y bueno, gracias a Dios en nuestra ciudad la actividad se va sumando, va creciendo, la gente va aprendiendo, se va concientizando de lo que es lo hermoso de nuestro río, de nuestros paisajes, de lo que tenemos que cuidar y concientizar a los menores y a toda la gente que comparte esta actividad. En esta orilla del mundo lo que no expresa es baldío, creo que he visto una luz al otro lado del río, contamos con una inmensa diversidad de fauna, flora, peces, todo, la verdad que es una cosa que no la tenemos vista, nadie la conoce, la tenemos por conocer, por cuidar, respetar, digamos, esa es la idea principal, más allá de juntarnos con amigos y fomentar la actividad, también fomentamos la concientización y el cuidado y tener un futuro, digamos, que el futuro nuestro sea más natural y prospere todo lo que nos queda, todo lo que tenemos. Esa es más o menos la idea principal del encuentro.